Gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor por traernos a tu casa de oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Engrandecidos en el nombre de Dios, amén. Todos digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Amén, oyentes, estamos aquí en la Sede Nacional, hoy día domingo 5 de noviembre de 2023. Ahora sean la iglesia, los miembros para participar en la Sede del Señor. Aproximadamente unos 6 mil personas aquí, está la iglesia, oyente, totalmente tomada, gloria al Señor. Y tiene 100 metros de largo por 40 de ancho, gloria al Señor. Y está todo repletito este lugar, gloria al Señor. Hoy la cena del Señor, también muchos vienen a visitarnos, gracias a Dios pues. Vamos ahora un momentito, levanta su mano para Dios. Aleluya, pido oraciones también por Israel, amén. Nuestros hermanos que están en guerra, gloria al Señor, aleluya. Está en guerra física, nosotros estamos en guerra espiritual, amén. Orar unos por otros desde la Biblia. Levanta su mano para Dios, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Abre mi garganta, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya 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 nuestro padre celestial dios de abran de isa de jacob escucha la oración en este lugar señor inclina tus oídos señor dios mío en oración en misericordia tempia aleluya acuérdate el señor que somos carne dios mío en el nombre de su gloria dios gloria dios gloria dios acuérdate el señor de las misericordias a tus siervas de abim y dios gloria de a lote�� gloria dios gloria dios aleluya aleluya evid productions con loradio aleluya 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 gloria dios mortal andiyu la rosa señor gracias damos bendice los ayunos hasta las seis de la tarde bendice los hermanos y hermanos que están aquí presentes para participar de tu cuerpo y tu sangre señor jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios confirma confirmación la cena el día de hoy domingo aquí en otro lugar señor que se está realizando la cena del señor jesús a través de la iglesia pende otra cosecha iglesia que tú has revelado señor aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios confirma señor que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida nuestros vestimientos están blancas desplandecientes para el día de tu venida tu venida está cerca señor aleluya aleluya ayúdanos señor a enderezar nuestros corazones a ti señor ayúdanos señor dios santo en el nombre de sus tesorolys en misericordia temonia aleluya límpianos lavanos purificanos cuerpo, alma y espíritu. lorio a dios gloria a dios gloria a dios aleme Climate of May Aleluya aleluya delù aleluya lor percentage gloria a dios 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 noeme aleluya 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 gloria 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 dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya ayúdanos señores en santo caminar en tus caminos dios mío tu palabra dice que hay caminos que el hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte aleluya aleluya alubia libera las almas libera las almas señor libertanos señor dios mío ten misericordia tempea aleluya aleluya gloria dios ayuda a un señor a salvar al más señor bendice un próximo bautizo aquí en chiclayo señor bendice un próximo último en las aguas dios mío para las almas que quieren salvarse dios santo en el nombre del ser jesús gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya rompe cadenas y rompe a todas horas que mató de espíritu de brujería de chinía quema las horas del diablo quema las jesús quema las señor jesús adulterio y fornicación salgan en el nombre de jesús salgan en el nombre de jesús salgan en el nombre de jesús gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gracias padre gracias hijo traspito santo gracias señor en el nombre de jesús amén y amén un fuerte aplauso para el señor jesús gloria dios alábal y alábal y alábal y alábal y al señor aleluya cristo vive cristo está presente y viene pronto a arrebatar su iglesia amén gloria al señor tomen asiento siéntese gloria al señor aleluya gloria al señor si alguien te pregunta quién es la verdad si alguien te pregunta quién es la verdad dile jesucristo el hijo de dios dile jesucristo el hijo de dios el bajo del cielo a morir por ti el bajo del cielo a morir por ti a salvar a salvar a salvar tu alma y hacerte feliz si alguien te pregunta todos todos que la verdad a salvar tu alma y a hacerte feliz dile jesucristo el hijo de dios dile jesucristo el hijo de dios dile jesucristo el hijo de dios el bajo del cielo a morir por ti el bajo del cielo a morir por ti a salvar tu alma y a hacerte feliz a salvar mi alma y a hacerme feliz si alguien te pregunta si alguien te pregunta si alguien te pregunta quién es la verdad dile jesucristo el hijo de dios dile jesucristo el hijo de dios el bajo del cielo a morir por mí el bajo del cielo a morir por mí a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar mi alma y hacerme feliz, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos ahora a la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 12 versículo 15 delante al siervo escogido, gloria al Señor, aleluya, abra su santa biblia a los que tienen su biblia, los que vienen a visitar, no tienen biblia, escuche con atención y procure comprarse una biblia para que alimente su alma, Jesús ha venido a perdonar nuestros pecados y a darle vida al alma y cuando Jesús da la vida al alma hay que alimentarla para que no vuelva a morir, el alma que pecare esa morirá, dice la biblia, gloria al Señor, aleluya, y limpiamos nuestras almas con la palabra de Dios, amén, y la alimentamos también, todos de pie los que ya encontraron, gloria al Señor, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, San Mateo capítulo 12 versículo 15 delante, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta y seguías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pavilo que humilla no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles, vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, le damos gracias Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, alimenta nuestras almas Señor, alimenta nos Señor Dios mío, salva nuestras almas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor por vez trasladado tu palabra en nuestras acciones gentiles, para conocer tu palabra, conocer tu nombre, conocerte Señor que tú eres el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, 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 tú eres Dios que haces morir y haces vivir, que hieres y que sanas, y no hay quien libre de tus manos, sí Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritu, salgan demonios, salgan, salgan, en el nombre de Jesús, Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, antes de comenzar a hablar la palabra de Dios, hay una mala noticia, aquí hay una persona que perteneció a esta iglesia, pero ya no va a pertenecer más por mentiroso y adúltero, ya, se llama Juan Carlos Tuñoque, amén, vances, esta persona ya no pertenece a más, le digo para que usted no tenga comunión con esa persona más, amén, gloria al Señor, aleluya, vamos ahora a la palabra de Dios, aleluya, dice aquí en San Mateo capítulo 12 versículo 15, sabiendo Jesús se apartó de allí, gloria al Señor, y le siguió mucha gente, gloria al Señor, que sabía Jesús, que lo querían atrapar para hacerle daño, y por qué querían hacerle daño, porque había sanado a un hombre en el día de reposo, gloria al Señor, en el versículo 9 dice, pasando de allí Jesús vino a la sinagoga de ellos, diez, y aquí, había allí uno que tenía seca su mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, el lícito sanar en el día del reposo, Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, gloria al Señor, entonces dijo aquel hombre, aquel hombre le dijo, extiende tu mano, y Él la extendió, y le fue sanada, como la otra, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, para destruirle, ¿está escuchando? ¿Por qué? Por hacerlo bueno, aleluya, en esos tiempos ya, a lo malo le llamaban bueno, y a lo bueno le llamaban malo, ¿quién vive en? El día de reposo fue antes, en la ley, pero Dios en la ley también lo quitó, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel no lo hacía, como debe de hacerlo, en santidad, si no lo hacía por cumplir normal la ley, pero lo hacía en pecado, y Dios no quiere sacrificios en pecado, por si acaso, ¿quién vive en? Dios no quiere sacrificios en pecado, Dios quiere un sacrificio limpio, un sacrificio que no esté en pecado, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, a su nombre, y acá dice la Biblia, que había un hombre con la mano seca, enfermo, y los fariseos, para tentarle, usted no tiente a Dios, te va mal, gloria al Señor, que me ven, no tentarás al Señor, tu Dios, dice al Señor, amén, no tentarás al Señor, tu Dios, gloria al Señor, entonces esto por tentarle, le preguntan, ¿es lícito sanar el día sábado o no? Y eran hipócritas también, aleluya, y el Señor le hace un, una, una, ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿quién de vosotros teniendo una oveja que se cayó en un hoyo, no lo saque el día sábado? Y si vosotros sacáis pues a tu oveja el día sábado del hoyo, que es trabajo, ¿cómo no sanar a un hombre el día sábado? ¿Qué vale más? ¿Una oveja o una persona? Igual ahora en estos tiempos, a los perros le tienen más compasión, que a las personas, igualito eran en esos tiempos, ¿quién vive? Aleluya, a los perros los cuidan más, pobre perrito, y hacen un tremendo escándalo, y si alguien le hace algo a un perro, lo meten preso, y lo meten, aleluya, ¿quién vive? Pero si alguien le hace a una persona daño, nada, no lo meten preso, lo llevan, lo sueltan, pero si es un perro, de todas maneras, lo llevan preso, y lo sacan en grandes noticias, tal persona, por pegar a un perro, ya está preso, para que no lo vuelvas a hacer, aleluya, ¿quién vive? Y así también estaba en aquellos tiempos, o sea, ellos cuando tenían una oveja, se les caía un hoyo, ellos el día sábado, iban a sacarla, ahora Señor, y Jesús no sabía eso, y el Señor le dice, ¿qué vale más, una oveja, o un hombre, ¿quién vive? Más vale un hombre, porque nosotros somos hombres creados a la imagen de Dios, los perros Dios los ha creado, y algunos lugares se lo comen, y para comerse tienen que matarlo, ¿quién vive? Aleluya, ¿y a su nombre? Porque es un animal que Dios ha creado, todos los animales los ha creado Dios, para que el hombre se alimente, igual que las plantas también, para que el hombre se alimente, ¿y a su nombre? Aleluya, entonces aquí sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, ¿sanaba a quién? A todos, y él sigue sanando, porque él está aquí con nosotros, en espíritu, en verdad, en la iglesia pente, que está la cosecha, Dios del Espíritu Santo, a los que le obedecen, y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es el que sana, gloria al Señor, y a su nombre, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, gloria al Señor, Dios tiene alma, nosotros también somos cuerpo, y alma y espíritu, por eso que somos criados, a la imagen de Dios, y a su nombre, a su nombre, porque mi espíritu, porque mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contendrá, ni voceará, ni nadie oirá, en las calles su voz, la caña cascada, no quebrará, y el pavilo que humía, no apagará, hasta que saque a victoria, el juicio, y en su nombre, esperan los gentiles, quienes son los gentiles, las naciones, que no son de Israel, Dios tiene una nación, que es Israel, la que está en guerra ahora, para que se cumpla la escritura, ya, esa es la higuera, que ya rebrotó hace 50 años, gloria al Señor, esta guerra justo, cumpliendo 50 años, gloria al Señor, que hubo también una guerra de 6 días, acontece ahora, justo, del mismo día, lo que pasa que, en aquel día, terminaron la guerra, el día viernes, viernes 7 de, lo del Señor de Octubre, ya, y han pasado 50 años exactos, y en los 50 años, en el día de reposo, que justo tocó el 7 de Octubre, le atacan, los terroristas a Israel, Israel simplemente está defendiéndose, ¿quién vive? gloria al Señor, ellos le han declarado la guerra a Israel, y Israel está defendiéndose, y el que es de Dios, defiende al pueblo de Dios, el que es del diablo, defiende al pueblo del diablo, así de sencillo, porque hay dos cosas, pueblo del diablo, y pueblo de Dios, lo bueno es de Dios, lo malo es del diablo, y a su nombre, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ama a Dios, ore por el pueblo de Dios, ya, que por el pecado está así, por el pecado está así, el pecado lo va a juzgar Dios, no usted ni yo, porque no somos jueces, Dios no nos ha puesto como jueces, jueces el de arriba, Dios, Él es el juez, que me vean, que es por pecado, si es por pecado, y si nosotros también pecamos, igualito vamos a ser perseguidos, porque eso está escrito, pero vamos a ser perseguidos, para ver quién es el que se salva, quién resiste, gloria al Señor, ya su nombre, pero eso viene por causa del pecado, y el Señor está mostrando en la iglesia, que casi la mitad de la iglesia está en fornicación, y algunos van a pasarse, este fue expulsado por buscar, a una mujer casada, y la mujer casada se dejaba llevar en su voto, y hace más de un año que han estado en ese plan, y él atentaba, ella no quería, y dice que le obligaba, y hasta le amenazaba, imagínese, qué clase de cristianos son esos, ahora Señor, qué clase de cristianos es eso, pero el Señor muestra que hay la mitad en fornicación, y dice lo que dice la palabra Dios, abra su Biblia, en primeros corintios, gloria al Señor, y a su nombre, capítulo 7, gloria al Señor, sobre todo a los jóvenes, aquí está hablando para jóvenes, el casado ya tiene su esposa, su esposo, gloria al Señor, y la esposa cumpla con su deber, de esposo, y la esposa cumpla con su deber de esposa, para que Satanás no te tiente, gloria al Señor, que me ven, primero en Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice la palabra Dios así, aleluya, y a su nombre, digo pues a los solteros, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tenéis don de continencia, cásense, pues mejor es casarse, que estarse quemando, gloria al Señor, las fornicaciones, quema el que lo practica, se puede salvar, pero se va a salvar con fuego, y Dios no quiere eso, y por esa causa, puede venir la persecución, para qué, para purificarte, para purificarlo, gloria al Señor, y ya viene el Señor Jesús, aleluya, el Señor Jesús ya viene, Él dice, ya vengo, pero que los jóvenes se casen, antes que estarse quemando, muchos están quemándose, muchos, la mitad, increíble, quien vive, quien vive, piense usted como anda, Dios lo está mirando, Dios me mira a mí también, el Señor dice, la mitad aproximadamente, están, no solamente de aquí, sino de todos los lugares, de la iglesia pentecostal a cosecha, que está en ese pecado, de fornicación, y la palabra, Dios dice, que mejor es que se case, antes que estarse, quemando, la oración, primero, en el capítulo 5, versículo 1, adelante, aquí hay un caso de fornicación, que es lo mismo que dice Pablo, y aquí va a entender, qué le pasa, a una persona así, en el capítulo 5, versículo 9, un caso de inmoralidad juzgado, dice Pablo, de cierto se oye, que hay entre vosotros, fornicación, y tal fornicación, cual, ni aún se nombra, entre los gentiles, como que, alguno tiene la mujer, de su padre, en la oración, hay unos que fornican, con, con familiares, primos, sobrinos, este, este fornicaba, con su madrasta, ojalá que no haya el caso, acá también, este fornicaba, con su madrasta, y el antiguo, te admito, dice, no verás, la desnudez, de la mujer, de tu padre, que me vean, y por eso, Pablo dice, que ni aún, entre los gentiles, el nombre es el pecado, los gentiles, no lo hacen, el gentil, respeta, la mujer de su padre, pero este era, hermano, miembro de la iglesia, primitiva, en Corintios, y practicaba, estas cosas, y la iglesia, lo sabía, el dirigente, de esa iglesia, lo sabía, y Pablo, cuando se entera, entonces, exhorta, y dice, lo siguiente, vosotros, estáis, envanecidos, no deberías, más bien, haberlo, lamentado, para que fuese quitado, de en medio, de vosotros, el que, cometió, tal acción, fuese quitado, la Biblia dice, que personas, así, deben ser quitadas, de la congregación, no sacado, su cuerpo, para afuera, sino, no puede participar, de la cena, del Señor Jesús, porque usted, ese pecado, de sacar, no se saca a nadie, acá no sacamos, a nadie, para afuera, lo sacamos, de la membresía, que vive, a su nombre, versículo 3, dice Pablo, ciertamente, yo, como ausente, en cuerpo, pero presente, en espíritu, ya, que, ya como presente, he juzgado, al, que tal cosa, ha hecho, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, reunidos, vosotros, y mi espíritu, con el poder, de nuestro Señor, Jesucristo, el tal sea, entregado a Satanás, para destrucción, de la carne, a fin, de que su espíritu, sea salvo, en el día del Señor, aleluya, ha escuchado, entregarlo a Satanás, quiere decir, déjalo, fuera de comunión, y al dejarlo, fuera de comunión, Satanás, lo va, hasta lo puede matar, lo puede matar, porque ya la oración, ya no la tiene, la oración, que hizo el Señor, Jesucristo, hace dos mil años, tampoco la tiene, porque, porque dio por inmunda, la sangre de Jesús, quien vive, entonces, eso dice Pablo, que se puede salvar, sí, porque aceptó al Señor, Jesucristo, pero, va a tener sufrimiento, y finalmente, va a pasar, con fuego, se va a salvar, pero con fuego, dice la vida, quien vive, quien vive, dice, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, reunido vosotros, y mi Espíritu, con el poder, de nuestro Señor, Jesucristo, el tal, se ha entregado, a Satanás, para destrucción, de la carne, a fin, de que su Espíritu, sea salvo, en el día del Señor, no es buena, jactancia, no es buena, vuestra jactancia, no sabéis, que un poco, levadura, leuda toda la masa, porque le dice, no es buena, nuestra jactancia, porque ellos, decían, eso lo hace, Él, pero nosotros, no lo hacemos, ya, así como, decimos, cada uno, va a dar cuenta a Dios, ya, si cada uno, va a dar cuenta a Dios, pero si se le tiene, como, miembro, y pasa cena, en la cena, te leuda, así es así, en la cena, es que te leuda, está hablando, que no puede, pasar cena, esa persona, lo hace, que me vean, no es buena, nuestra jactancia, jactancia quiere decir, yo no, yo no hago lo mismo, que esa persona, yo no lo hago, él va a dar cuenta a Dios, pero lo tienen ahí, como miembro, y Pablo dice, no lo tengan, como miembro, entreguenlo a Satanás, que me vean, luego le dice, aleluya, no es buena, vuestra jactancia, no sabéis, si un poco, de levadura, leuda toda la masa, o sea, pasa ese fornicario, va a leudar, toda la masa, entiende, yo no lo hago, pero después lo vas a hacer, porque, porque te leudó el otro, te quitó fuerza espiritual, porque el otro, pasó cena, está en esa condición, te contaminó, que me vean, a su nombre, limpiaos, pues de la vieja levadura, dice Pablo, para que si hayas, nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado, por nosotros, así que, celebremos, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura, de malicia, y de maldad, sino con panes, sin levadura, de sinceridad, y de verdad, aleluya, os he escrito por carta, que nos juntéis, con los fornicarios, usted, no se junte, con esas personas, por eso estamos diciendo, su nombre, esta persona, es un adulto, era un fornicario, por eso decimos, su nombre, porque aquí la vida dice, también, di lo delante, de todos, para que los demás, también teman, y no se junten con él, bueno, si no avisamos, entonces, la persona, no sabe que esa persona, está disciplinada, así es así, gloria al Señor, y por eso Pablo dice, gloria al Señor, aleluya, así que celebremos, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura, de malicia, hay que tener cuidado, con la malicia, también, es algo similar, a la fornicación, por ahí vino, pareja de esposos, pastor, la esposa, viene a quejarse, ya, viene a quejarse, que el marido, anda saliendo, por ahí, con otra mujer, y no se que, ya, que conversa, dicen, creen que viven en el campo, ya, y, me habló, me habló, y le digo al, al hermano, es así como dice, esposa, si pastor, me dice, hay una vecina, que, que me pide agua, y como yo reparto agua, dice, tiene su caballo, su carreta, y le reparte agua, y, luego, la mujer, le dice, que le, que le venda, pues, un poco de, creo que tienen frejoles, así, de palo, esas, que cosecha, y, y se fue a venderle, vamos, para que, creo que estaba recogido, así, para que lo se meta en la bolsa, y, y, nada más, contigo, no, no, pastor, nada, yo lo veía, normal, y, entonces, porque, no, ella me va, y, y se esconde, para, 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 para mirar, para ver si yo hago algo, eso, es verdad que usted, se ha escondido, ese día, si pastor, fui, y me escondía, detrás de los, de las plantas, y usted vio algo malo, no, pastor, no, esto, nada malo, aleluya, que me ven, lo único malo, que no quiere cumplir, con su deber, con su deber, con su deber, justamente, con una mujer, a usted, quien va a cumplir, su deber, con su deber, con su deber, así, pues, es normal, para que el hombre, la mujer, esté en paz, y cumpla con su deber, con su deber, con su deber, ambos, tiene que ambos, estar en paz, ya, si la mujer, está que lo celan, lo persiguen, y convenza, con una mujer, ya está, sospechando algo, se llama malicia, y aquí, ese cuidado, con la levadura, de malicia, aleluya, quien vive, se llama malicia, y celos, y usted, por qué lo celan, porque el pastor, no, no quiere llegarse a mí, pero, quien se va a llegar, a una mujer, como usted, usted mismo, y la que está, haciendo eso, yo como hombre, no me llegaría, mi esposa, si mi esposa, está haciendo ese plan, tendría que estar loco, me aparto, dele gracias a Dios, que este hombre, no se ha apartado de usted, porque él, él se puede apartar, porque usted, pues, le hace la vida imposible, y cómo va a tener, una relación carnal, con una mujer, que le hace la vida imposible, el hermano, se le ve que es un hipócrita, es una persona normal, quien vive, camine con mujer sabia, y van a cambiar las cosas, porque así dice la vida, la mujer sabia, edifica su casa, más la necia, con sus manos, la derriba, gloria al Señor, no es que el hermano, tenga otra mujer, sino simplemente, ella, su acción, su actitud, gloria al Señor, aleluya, que hombre va a querer llegar, si a una mujer así, nadie, gloria al Señor, que me ven, y eso, eso me dijo, pastor, pero es que, yo cómo voy a llegar a eso, si ella tiene, esa conducta, me dijo, y tiene razón, tiene razón, y como no se llega, ella dice, es que tiene otra mujer, malicia, que me ven, y el hermano, sí dice que comer, porque viven en el campo, y hay vecinas, que creo que él vende agua, no sé qué cosa, que me ven, tiene su caballo, tiene su, qué cosa tendrá más, pues, es cosa de ellos, pero cada uno viva, pues, normalmente, usted no le puede prohibir, a su esposo, que converse con alguien, o sí, no puede, quiere usted, para que le prohíbe a alguien, Dios le ha dado esa autoridad, que le persiga, a su esposo, o el hombre persiga a su esposa, Dios no ha dado esa autoridad, Dios dice, que hay que andar, como niños, en la malicia, que me ven, entonces, a veces, por eso se cometen, los adulterios, ese hombre puede caer, en adulterio, con otra mujer, ¿por qué? porque la mujer pelease, la vida imposible, y encima, va a quejarse acá, ya le dije, la que tiene que arrepentirse, es usted, no, el hermano, el hermano está normal, usted que tiene malicia, aleluya, y encima, ella lo va a quejar, para que yo, le llame la atención, al marido, que le voy a llamar la atención, si él no tiene la culpa, usted ha visto algo, que está haciendo el hermano, con esa mujer, no pastor, pero como el otro dijo, que le había perseguido, cuando le iba a dar los, las, como se llama, las lentejas, no sé qué cosas, y se había escondido por ahí, aleluya, es así que usted, se ha ido, se ha escondido, para mirarlo al hermano, sí pastor, y quién es usted, para que haga eso, usted es juez, que cosa es, usted la costilla del hombre, tiene que estar sujeta al hombre, y respetar a su marido, así es así, porque eso dice la vida o no, claro, amén, como dice, sonría, sí, sí puede, ¿quién vive? Aleluya, entonces, acá habla Pablo, de malicia, porque también hay malicia, gloria al Señor, y maldad, sino con panes, y levadura, de sinceridad, y de verdad, os ha escrito, por carta, que no os juntéis, con los fornicarios, no absolutamente, con los fornicarios, de este mundo, o con los ávaros, o con, los ladrones, con los idólatas, pues en tal caso, sería necesario, salir del mundo, más bien, os escribí, que no os juntéis, con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o larón, con el tal, ni aún como a ella, a su nombre, a su nombre, porque, que razón, tendría yo, para juzgar, a los que están afuera, cuesta de afuera, son los mundanos, nosotros no podemos, llamarle la atención, al mundano, si viene a Cristo, viene a Cristo, Cristo lo perdona, ya, acá nosotros, tenemos que juzgar, la iglesia, no a los de afuera, Pablo dice, tal caso, tenemos que salir, del mundo, y acá dice, ahora señor, más bien, os escribí, que no os juntéis, con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún como a ella, es porque ese, que se llama hermano, ya conoce la Biblia, el de afuera, no conoce la Biblia, lo hace por ignorancia, ya, hasta te pueden matar, y puedes recibir perdón de pecados, cuando se arrepiente, porque Jesús vino por los pecadores, pero el que ya conoce la Biblia, ese sí, ese, tiene que tener bastante cuidado, con su comportamiento, porque ya entró, ya entró en el camino de Dios, aleluya, que me ven, y luego dice Pablo, porque, que razón tendría yo, para juzgar, a los que están afuera, no juzgáis vosotros, a los que están dentro, porque los que están afuera, Dios juzgará, quitar pues, a ese perverso, de entre vosotros, ahora Señor, eso dice Pablo, de este fornicario, no te juntes, y los corintios, se obedecieron, y el hombre, seguía andando a la iglesia, y se humillaba, y lloraba, y oraba, y pedía perdón, y dejó de molestarle a su madrastra, a la mujer de su padre, que me ven, pasó un tiempo, y le contaron a Pablo, lo que pasaba con ese hombre, que ya se apartó, de ese pecado, y que seguía orando allí, no conversaba con nadie, porque nadie le quería hablar, pero si hablaba con Dios, y llegaba, y doblaba su rodilla, y oraba, y Pablo se entera de eso, y la segunda epístola dice, perdónenle, perdónenle, ahora Señor, al que tal hizo, porque si vosotros no perdonáis, Satanás es astuto, en otra palabra, él se humilló, y ya Dios le perdonó, y si nosotros no le perdonamos, porque él se apartó del pecado, y se humilla, y está prácticamente llorando, ahí en la iglesia, yo ya le perdonó, y si Dios le perdonó, y nosotros no le perdonamos, acarriamos pecado, ¿qué va a hacer? Satanás nos va a acusar, mira, tú dices que hay que perdonar, ese ya se humilló, y la iglesia no le perdona, entonces puede decir, sabemos cuál es la autucia de Satanás, la autucia es de acusar, ¿quién vive? a su nombre, eso cuando la persona se humilla, eso cuando no se humilla, no quiere humillarse, entonces, esa persona sigue igual, lo hará Señor, hay personas que han sido expulsadas, a veces quieren volverse a bautizar, pero no le consiento, ¿por qué? porque no se ha humillado, no se le ve orando, no entra pastor, perdóneme, si reconozco que he hecho lo malo, porque esa persona no reconoce, pero quiere seguir siendo un miembro, tiene que humillarse a Dios, el que se humillare Dios, lo va a ensalzar, ¿quién vive? a su nombre, vamos a otro pasaje de la Biblia, ya hablamos lo que dice, Corintios capítulo 7, vamos ahora en hebreos, aleluya, capítulo 10, versículo 16, adelante, gloria al Señor, la Biblia es para leerla y meditarla, y hacer lo que la Biblia dice, gloria al Señor, aleluya, ya encontraron, dice así, hebreos capítulo 10, versículo 16, adelante, este es el pacto, que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes, las escribiré, aleluya, está en Jeremías 31, 32, 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, y tradiciones, eso está escrito, nunca más se va a acordar, de las tradiciones, que el pueblo, que el pueblo de Dios hizo, nunca más, cuando aceptó a Jesucristo, sus pecados, son echados, hasta el fondo del mar, pero de allí para adelante, si hay que tener bastante cuidado, ya, porque, si pecamos, ya estando dentro, en la iglesia, que, que nos espera, juicio de Dios, nada más, oración, versículo 26, escuche, advertencia, al que peca, deliberadamente, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, porque Cristo ya murió, hace dos mil años, para llevar el pecado, de muchos, y aparecerá, por segunda vez, para salvar a los que le esperan, sin relación con el pecado, y por eso se muestra, que aquí hay pecado, y que los jóvenes, antes de estarse quemando, se casen, porque Cristo quiere venir, a llevar una iglesia, para que se salve, una iglesia salva, ya su nombre, en otras palabras, está diciendo, arregla tu vida, porque yo aparezco, en cualquier momento, ahora Señor, arregla tu vida, es hace un mes, que me hablaron eso, y si no, que yo le dije, que yo le iba a hablar, en la cena, ya, que yo iba a hablar, en la cena, porque en la cena, está la mayoría de mí, en esa casa, ¿quién vive? Claro, no todos, pero está la mayoría, ya sacrificio, ya no va a venir, a morir Jesús, por el pecado, Él ya murió, y nosotros, aceptamos a Cristo, nuestros pecados, no se acuerdan más, ya no se acuerdan más, de los pecados, pero de ahí en adelante, si, el pecado, que cometemos, si se va a acordar, y ese va a salir, en el juicio, ahí está el problema, por eso la Biblia dice, que algunos se van a salvar, así como por fuego, y Dios no quiere, que se queme, y el Señor dice, muchos están quemándose, y diles que se casen, diles que se casen, a los jóvenes, y a las viudas, ahora se, que me ven, a las viudas, y a los viudas, dile que se casen, ahora se, que me ven, Jesús ya murió, ya llevó los pecados, ya no va a venir a morir, va a venir a salvar, a los que le esperan, sin relación con el, pecado, sin relación con el pecado, que me ven, es lo que dice acá, porque si pecan, voluntariamente, después de haber, recibido, el conocimiento, de la verdad, ya no queda más, sacrificio, por los pecados, ya no queda más, sacrificio, así como no quedó, bendición, para esa, cuando, Isa bendijo, a Jacob, ya no quedó más, señor, algo, te queda de bendición, bendíceme, ya no queda nada, no queda nada, ya le di todo, y además, tú, le vas a servir, a tu hermano, quien vive, eso es lo que le dijo, ya no queda más, sacrificio, y acá dice, ya no queda más, sacrificio, por los pecados, quien vive, sino que va a quedar, el versículo 27, una horrenda expectación, de juicio, que debo, de hervor, de fuego, que ha de devorar, a los adversarios, ahora, el que viola, la ley de Moisés, por el testimonio, de dos, o de tres testigos, muere, irreversiblemente, cuanto mayor, castigo, pensáis, que merecerá, el que pisoteare, al hijo de Dios, y tuviera, por inmunda, la sangre del pacto, en la cual, fue sacrificado, y siere, afrenta, al espíritu de gracia, pues conocemos, al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará, a su pueblo, el Señor juzgará, a su pueblo, y usted, por qué juzga, no juzgue, se ve, aquí viene, a acusar a su esposo, por qué juzga, y juzga mal, no juzgue, no juzgue, porque nosotros, no somos jueces, le vuelvo a repetir, jueces el que está arriba, gloria al Señor, aleluya, pues conocemos, al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará, a su pueblo, horrenda cosa, es caer, en manos, del Dios vivo, es lo que estamos nosotros, en manos, del Dios vivo, no estamos, en manos, de cualquier Dios, de un Dios muerto, no estamos, en manos, del Dios vivo, que hizo los cielos, y la tierra, al que formó, al hombre, del polvo, de la tierra, al Dios vivo, que hace morir, y hace vivir, al que hiere, y el que sale, y no hay quien libre, de su mano, el Dios vivo, que nos conoció, antes que fuéramos, formados, en el vientre, de nuestra madre, es el Dios vivo, él ya nos conocía, es el Dios, que servimos acá, y el Dios vivo, que en estos tiempos, vemos sus señales, o no vemos señales, vemos señales, pues cumplíme, cumplíme la palabra de Dios, porque no es un Dios muerto, es un Dios vivo, y a su nombre, horrendas cosas, caerán en las manos, del Dios vivo, por una parte, es horrenda, porque si traslaremos, ahí está el problema, y por otra parte, es bendición, porque si nosotros, tratamos de guardar, sus mandamientos, tenemos vida, eterna, y vida en abundancia, y veremos la recompensa, de los impíos, si es que nosotros, nos salvamos, gloria al Señor, que me ven, gloria al Señor, horrenda cosa, es caer, en manos, del Dios vivo, por eso, Pablo, Pedro, dice lo siguiente, acá en, primera de Pedro, la Biblia, el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 20, gloria al Señor, aleluya, aquí Pedro, amonesta, a los creyentes, en el Señor Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, habla de atrevidos, de contumazas, aleluya, y de muchas cosas más, inundicias, gloria al Señor, en el 20, dice lo siguiente, ciertamente, si habiéndose ellos, escapado de las contaminaciones, del mundo, por el conocimiento, del Señor, Jesucristo, enredándose otra vez, ellas, son vencidos, su postre, el estado, viene a ser peor, que el primero, porque mejor, hubiera sido, no haber conocido, el camino, de la justicia, que después, de haberlo conocido, volverse atrás, del santo, mandamiento, que Dios, les fue dado, pero les ha acontecido, lo del verdadero, proverbio, el perro, vuelve a su vómito, y la puerca, la vada, a revolcarse, en el cielo, está sin su vida, ¿sí? es lo que dice, la palabra de Dios, y eso hay que vivirlo, pues, si hemos venido a Cristo, es para vivir, una vida recta, pues, Cristo nos ha libertado, ya no podemos decir, que Satanás me tentó, porque Cristo nos ha libertado, o no, el que practica pecado, está esclavizado, del pecado, y Jesús dice, si el hijo libertara, seré verdaderamente libres, entonces, si somos libres, ya para qué, practicar pecado, porque lo de Dios, que Satanás me tentó, para que te dejas, te tapo Satanás, si tienes poder, para echarlo fuera, que vive, aleluya, entonces, hay que tener bastante cuidado, aquí me da pena, casi diario, vienen hermanas, pastor, he caído en fornicación, ¿con qué has caído? Con una persona, que he conocido en el mundo, o si en el mundo, habían fornicado, y posiblemente, se separó, para bautizarse, porque, la Biblia dice, pues, que si el incrédulo, se separa, se parece, y se bautizó, y una vez que se bautizó, sigue teniendo comunión, con ese incrédulo, y después, nuevamente, como el perro, a su vómino, a comerse, lo que había vomitado, la fornicación, con esa persona, ¿con qué has pecado? con el Padre, mis hijos, aleluya, pero tu Padre, tus hijos, nuestro esposo, no pastor, yo soy soltera, sino que en el mundo, he tenido mi pasado, gloria a Señor, si en el mundo, tuvo su pasado, cuando viene a Cristo Jesús, venga, ore al Señor, para que Dios le dé, un esposo de la iglesia, y usted no esté fornicando, que vive, a su nombre, gloria a Señor, entonces, he hablado de esto, porque el Señor, ha mostrado, que el bien de allá, la venida de Cristo, está más cerca, de lo que nos imaginamos, gloria a Señor, ojalá que logremos, un próximo bautizo, lo único que falta, es que, se oscurezca, nada más, lo único que falta, gloria a Señor, y gracias a Dios, que la lluvia, que estaba produciendo, diagnosticada, para el Perú, todavía no llega, ojalá que no llegue, ya, no llega, cuando nosotros oramos, entonces, ahí sabemos, que en algo, agradamos a Dios, pero no hay que agradarle, en algo, sino que hay que agradarle, en todo, amén, pero de que se va a oscurecer, si se va a oscurecer, a que usted ore, ayune, haga un bote, de 100 millones, de soles, se va a oscurecer, de todas maneras, porque eso tiene que cumplirse, eso tiene que cumplirse, para que se va a oscurecer, para que en esos cuatro días, de oscurecer, Jesús venga, o a la segunda vigilia, o a la tercera vigilia, que arrebatar su iglesia, los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, a ver, vamos a, a Isaías, aleluya, Isaías, capítulo 17, ya su nombre, versículo 11, gloria al Señor, aleluya, encuentres, Isaías 17, versículo 11, gloria al Señor, aquí está, sobre la venida, del Señor Jesucristo, y que iglesia, se va a arrebatar, dice así, el día que las plantes, las harás crecer, gloria al Señor, y harás, que su simiente, brote de mañana, pero la cosecha, será arrebatada, el día de la angustia, y el dolor, desesperado, y a su nombre, hay multitud, de muchos pueblos, que harán ruido, como estruendo, del mar, y murmullo, de naciones, que harán alboroto, como bramido, de las muchas aguas, los pueblos, harán estrépido, como de ruido, y de muchas aguas, pero Dios, los reprenderá, y huirán lejos, serán ahuyentados, como el tamo, de los montes, delante del viento, y como el polvo, delante del torbellido, es lo que está profetizado, y es lo que está pasando ahorita, el mundo está podrido, y con esa guerra, que está aconteciendo en Israel, gloria al Señor, aleluya, esta guerra, no es por gusto, esta es la última guerra, que va a haber en Israel, pero Israel, va a tener la victoria, gloria al Señor, siempre el pueblo de Dios, tiene victoria, porque está ayudado por Dios, aleluya, que me vean, aquí está diciendo, el día que las plantas, las harás crecer, hace 31 días, que vamos, 31 años, que vamos a cumplir, sembrando estas plantas, la Biblia dice, que somos plantillos de Jehová, plantas de Jehová, para dar buen fruto, que me vean, hace 31 años, que estamos con esta iglesia, que Dios, dijo que se le ponga, la cosecha, porque Él va a venir, a cegar lo que Él ha sembrado, cuando uno siembra, para qué es, para cosechar, o para qué, o para hablar por gusto, no, Jesús, ha venido a sembrar, la semilla, que es la palabra de Dios, y ha dejado sembradores, en estos tiempos, con señales similares, y hace 31 años, que el Señor, reveló a esta iglesia, que se le ponga el nombre, la cosecha, pues se va así, y aquí dice, gloria al Señor, aleluya, el día que las plantas, las harás crecer, y las harás, y harás que su simiente, brote de mañana, pero la cosecha, será arrebatada, en el día del angustia, el dolor, desesperado, es lo que hay ahora, angustia, dolor, desesperado, secuestros, asesinatos, robos, todos los días, en toda la, en todo, en todo el mundo, ahora Señor, secuestros por acá, secuestros por allá, hombres amadores, de sí mismos, ahora Señor, que se ponen de gobernante, si no gobiernan nada, que me ven, a su nombre, es lo que estamos, estamos en angustia, desesperada, claro, nosotros no la sentimos, ¿por qué? porque somos hijos de Dios, esperamos en Dios, y sabemos que esto va a acontecer, pero hay que permanecer, hasta el fin, ahora Señor, Jesús dice que la maldad, se va a multiplicar, en aquellos días, y estos días estamos, el que percibe hasta el fin, este será, salvo, y este evangelio, del reino de Dios, será predicado, en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio, y luego viene el fin, y luego dice, cuando veis la abominación, desoladora, que habla, Daniel, es porque ya viene el fin, pues, Daniel habla del fin, que dice, lo que, y ahí dice, el que le entienda, que tiene que leer, el libro de Daniel, el libro de Daniel, lealo, una, dos, tres, cuatro, es, y ahí usted va a sacar, su conclusión, que ya estamos, en el fin, que la cuarta bestia, la terrible, es la que está, gobernadora, la que está reindando, que me vea, es la bestia, gloria al Señor, y esto, va a terminar, no sé cuándo, va a terminar, el hecho, que Jesucristo viene, el sol, se va a oscurecer, ojalá, que vengan, porque si, si devora, el pecado, va a entrar, y va a haber persecución, ya, la persecución, viene por el pecado, no viene porque, a Dios se le ocurre, no, no, está escrito, pero si nosotros, vivimos en el temor de Dios, Dios nos va a librar de eso, por lo pronto, Israel ya está en ese plan, es la persecución, que me vean, y, lo están atacando, en todas las naciones, lo que pasa, Israel tiene, en todas las naciones, tiene propiedades, y han fundado, así, cenagoga, no sé qué han fundado, y tremendas cosas, en Alemania, han ido y han atacado ahí, creo que hay profesores, judíos, judías, y han atacado, otros países igualitos, se levantan, en todas las naciones, están levantados, que los gobiernos, le exijan a Israel, que se retire, de la guerra, Israel no se va a retirar, porque la vida, tiene que cumplirse, que en Gaza, no quedará nadie, vivo, porque ellos son los, que le han atacado, para qué atacan, no quieres que te pase nada, para qué lo atacas, al pueblo de Dios, que me vean, ahora le echa la culpa a Israel, Israel no tiene la culpa, Israel está defendiéndose, y está defendiéndose, conforme a la palabra de Dios, está haciendo las guerras, igualito que las hacía antes, ahora Señor, las guerras son de Jehová, ahora Señor, aleluya, antes Dios, había de tener alegría, ese país, ahora igualito, está escrito acá, y ellos mismos saben eso, pues que ellos, ellos no hacen caso a nadie, ellos lo que le hacen caso, es a Dios, en algo son fieles a Dios, ellos no están diciendo, que va a decir, tal país, que va a decir por acá, que nos van a sancionar, no, es pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, es valiente, y obedece a Dios, que vive, el pueblo de Dios, no es un pueblo, cucufato, aleluya, que van a decir los demás, ahora Señor, que va a decir Dios, diga, no que va a decir los demás, ya su nombre, los demás, no te van a dar la victoria, ni te van a salvar, Dios si te da la victoria, y te salva, ya su nombre, acá está hablando, bien claramente, el día que las plantas, las harás crecer, y ahora es que su cimiento, brote mañana, pero la cosecha, será arrebatada, en el día de la angustia, y el dolor, desesperado, ayer había un terremoto, en Nepal, miles de personas muertas, y eso es escrito, en Mateo 24, eso es que vendrán terremotos, y terremotos, están habidos seguidos, habrán guerras, la guerra está ahorita, y casi todo el mundo, casi todo el mundo, está tratando, de meterse a la guerra, unos apoyan a, a los de Gaza, y otros apoyan a Israel, y ahí se divide, el pueblo que es de Dios, y el pueblo que no es de Dios, así sencillamente, tú apoyas a tal persona, dime con quien andas, y te diré quien eres, así de sencillo, usted cuídese, con quien andas usted, dime con quien andas, y te diré quien eres, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, entonces eso es lo que está pasando, algunos que defienden a, y porque lo defienden mucho, por la prensa, que habla, porque no conoce la Biblia, ninguno de esos habla de Dios, Israel se habla de Dios, pero la prensa, no habla de Dios, y eso es, lo que está, en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, tiene que cumplirse, y la Biblia dice, en cada, en, como se llama, que en Gaza, en Gaza, no va a quedar ninguno, y ninguno va a quedar, que se queje, porque está materno, Israel ya les dio, plazo para que se vayan, no quieren irse, ya entró ya, casa por casa, y no va a quedar ninguno, quien vive, porque dice, si queda uno, se va a, pues a reproducir, y no, por eso no va a dejar ninguno, quien vive, esperamos en Cristo Jesús, que Cristo viene pronto, a levantar su iglesia, ya no esperamos otra cosa, sino, la venida del Señor Jesús, ahora, para terminar, vamos a, 1 Corintios capítulo, 11, vamos a la cena del Señor, Aleluya, versículo 23, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, gloria al Señor, Aleluya, ¿Ya encontraron? Dice así, institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, hacer todas las veces, que la bebieres en memoria de mí, así pues, todas las veces, que comieres este pan, o bebieres esta copa, la copa del Señor, la muerte del Señor, anunciéis, hasta que Él venga, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera, que comiera este pan, o bebiera esta copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come, y bebe indignamente, será, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come, y bebe para sí, por lo cual, hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos, duermen, si pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados, con el mundo, así que hermanos míos, dice Pablo, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros, hablando de la cena, ya, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros, los, el pastor, ora por el pan, lo parte, y los diáconos, pasan por los asientos, y aquí hay como, cuatro mil, que van a pasarse, en el día de hoy, cuando todos tenemos, el cuerpo del Señor Jesús, en nuestras manos, el pastor va a dar la orden, para participar, del cuerpo de Jesús, y participamos todos juntos, es lo que dice Pablo, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros, si alguno, tuviera hambre, coma en su casa, para que no nos reunáis, para juicio, las demás cosas, las pondré en orden, cuando fuere, hay dos cosas, dos clases de comida, una, la cena, que es comida, también el pan, y el vino, pero no es para la carne, sino para el alma, ya, y otra cosa, es comer para la carne, que usted lo puede comer, en su casa, en cualquier otro lugar, que no sea la casa de Dios, está escuchándose, porque si, si comemos en la casa de Dios, o nos reunimos en otro lugar, y nos ponemos a comer, nos puede pasar, lo que le pasó, a la iglesia primitiva, por la comida, justamente, fue que fue perseguida, pues yo le digo, si el pecado entra, va a venir persecución, para ver, quiénes son los que se van a salvar, o quiénes no, si estamos tranquilitos, vamos a estar tranquilos, a ver, lea en, Proverbios, 16, 7, que dice, si es que no me olvido, porque a veces me olvido, gloria al Señor, que me vean, Proverbios, capítulo y 6, versículo 7, dice, cuando los caminos del hombre, son agradables a Jehová, es lo que tenemos que hacer, que los caminos, de la iglesia, pentecostal, la cosecha, sean agradables a quién, a Jehová, y qué pasa, cuando son agradables, los caminos del pueblo de Dios, a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él, ¿quién vive? ¿te dice así o no? ¿irá Él por qué te queda? porque no agradó a Jehová, pues así, sencillo, ya, qué cosa hará, es cosa de ellos y Dios, pero ellos están así, por el pecado, así es así, que Dios lo va a ayudar, sí, porque es el pueblo de Dios, ¿quién vive? a su nombre, no hay Dios, ya, entonces, eso es lo que está pasando, en Israel, ya, es una disciplina, y en su angustia, me buscaran, para que se vuelvan a Él, y hay muchos que van a morir la guerra, el pueblo de Israel, se va, su alma con Dios, es lo que dice Daniel, muchos, en aquellos días, van a ser muertos, para ser emblanquecidos, nosotros pecamos, nos podemos salvar, pero, vamos a ser perseguidos, y algunos podemos ser muertos, ¿por qué? por el pecado, que me vean, pero si no hay pecado, los enemigos, ¿qué cosa estarán? en paz, enemigos tenemos, como usted dice, imagina, y por qué, están en paz, porque saben, que estamos con Dios, y temen a Dios, si supieran, que ya nos alejamos de Dios, olvídese usted, los enemigos, no van a estar en paz, eso es lo que está esperando, el diablo, que pequemos, que pequemos, para entrar, y atacar, así es sencillo, ahora señor, usted peca, a veces le ataca, con enfermedades, con problemas, ahora señor, ahí en Chongoyape, creo que una mujer, o un hombre, no sé, había una revelación, que no pase cena, hoy día, porque, se ha enojado, no sé qué ha pasado, y se ha enojado, y por qué Dios, le dice que no va a ser, para que no se muera, pasa cena, así, y se puede morir, Dios quiere librarla, qué tipo de pecado, habrá hecho, qué tipo de enojo, también sea, se ha enojado, esa persona, no pase cena, porque Dios muestra, que no pase cena, para librarlo, del juicio de Dios, que me vean, porque aquí, se pasa indebidamente, el cuerpo de Cristo, y la sangre de Cristo, come juicio, y bebe para sí, y por lo cual, hay muchos, debilitados, otros, enfermos, y otros duermen, duerme es el que se murió, que me vean, y yo no quiero, que todavía no, se muera usted, ni yo tampoco, que me vean, aleluya, entonces aquí, aquí está la promesa de Dios, usted hace esto de acá, de que sus caminos, sean rectos delante de Dios, los enemigos, van a estar tranquilos, cuando los caminos del hombre, son agradables, a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar, en paz con él, ahora señor, hace estar, en paz con, me siento con mi enemigo, y con verso, porque está en paz, el enemigo, quien vive, me quitaste la radio, pero estamos en paz, por ahí hay uno que está, que reclama su radio, su radio, yo lo, yo lo encuentro, le invito a comer, y conversamos, aleluya, quien vive, y estamos en paz, si es que está en paz, si no está en paz, lo evito, quien vive, si no está en paz, es porque yo no estoy en paz, con Dios, tengo que analizarme, a donde está mi falla, usted también, cuando no haya paz, con sus vecinos, con su familia, analícese, cómo está usted, analícese, cómo está usted, ya, gloria al señor, pues si está en paz, sigue usted tranquilo, esperando la venida, señor Jesús, gloria al señor, Dios le diga, que hermano, que hermana, vamos a poner de pie, gloria al señor, aleluya, vamos a, gracias a Dios, vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias, en el nombre de Jesús, y hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese, vacíes, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aumenta la fe, Señor, aleluya, aleluya enséñanos a andar en tus caminos agradables Señor a ti Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios enséñanos Señor el buen camino por donde debemos de andar si Señor confirma Señor confirma tu palabra en el nombre de Jesús líbranos Señor de fornicaciones y de adulterios en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, gracias Señor amén y amén, gloria a Dios puede ser una oración de reconciliación levante sus manos y los que quieran aceptar al Señor Jesús también levante su mano y repita con vistas palabras los que quieren aceptar al Señor Jesús usted que viene primera vez, diga conmigo Señor mi Dios, Dios de Abraham de Isaac de Jacob, te doy gracias he oído tu palabra y tu palabra es verdad, Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo límpiame de mi pecado lávame con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario aboga ante mi Padre Señor Jesucristo aboga por mí gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor fíjate libre, libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para alabarle libre me hizo el Señor libre, libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarte libre me hizo el Señor amén tome en asiento gloria al Señor siéntese, siéntese todos gloria al Señor aleluya gloria a Dios si usted quiere ir a los servicios puede aprovechar estos momentos porque en la cena ya no va a poder salir porque va a recibir su cena en la cena ya no sale nadie a los servicios higiénicos porque ya va a recibir su cena y debe respetar la cena amén gloria a Dios vamos ahora a las ofrendas